Te amo y te amo Que maravilloso eres, Señor Que todo cariño te perdure en mi ser Te amo, Señor Gracias te doy, Señor Porque me tardo, Amén Que hiciste libre, Señor Te amo, te amo, Señor Que eres tu nombre, Señor Maravilloso eres, Señor Que todo cariño te perdure en mi ser Te amo, Señor Te amo, Señor Te amo, Señor Te amo, Señor